Fin de semana con muchos eventos culturales en Yopal y millonarias inversiones pero con poca asistencia. Improvisación, falta de planeación, gasto de dinero en cultura para cumplir compromisos. Estas son las preguntas que quedan en el aire luego de los eventos del fin de semana en Yopal. Cuando en el Parque Ramononato Pérez se celebraba un evento cultural y a pocos metros, y a la misma hora, en la Casa Museo 8 de Julio, la Alcaldía adelantaba otro. Expo Cultura, 17 horas de folclore yopaleño. El común de ambos fue la poca asistencia de público por falta de interés y poca promoción de los eventos y el descontento de varios artistas y participantes que se sienten desprotegidos. A nosotros le faltó más divulgación, medios, promover. Hay que invitar gente del interior del país a que conozca estos eventos. Lastimosamente, uno queda sorprendido. El próximo fin de semana se realizará otro evento cultural, para el cual la Alcaldía destinará 1.500 millones de pesos de recursos de los yopaleños, inversión que también ha sido cuestionada en una ciudad que lleva cuatro años aguantando sed. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!